No, para nada, creo que es el momento para empezar a meterse. Lo que pasa es que hay que definir qué es meterse hoy y qué le sirve a la marca. Creo que el gran tema acá son las audiencias. Es decir, mi audiencia está en algún tipo de plataforma digital o tiene acceso a este tipo de tecnologías. Mi marca hoy está cerca de un público que usa muchos filtros de Snapchat y de Instagram y se divierte usándolos. Entonces ya eso es estar en el metaverso, empezar a entrar. O sea, ser parte de la conversación. Ser parte de la conversación, de la narrativa. Tu marca es 2D, la mayoría de las marcas son 2D. Hoy tu marca puede empezar a ser 3D. Claro. ¿De qué forma? Y bueno, quizás empezando con un filtro realmente, con alguna experiencia realmente en un evento. Empezar de a poco con esta narrativa 3D espacial creo que es un paso que está bueno dar hoy, claramente, para ser pionero y para aprender.